Si en estos últimos 10 años, como dijo el vicepresidente de la OIA, se duplicó la industria y se triplicó el comercio industrial, no fue por casualidad ni por viento de cola, fueron por una batería de políticas encaminadas a reindustrializar la Argentina después de esos 40 años prácticamente de neoliberalismo y de pérdida de puestos de trabajo industriales, de afiliados sindicales y esa época donde la industria argentina quedó hecho galpones fantasma sin nadie adentro. Entonces, eso estuvo impulsado realmente por el Estado, fue el presidente Kirchner, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los que tienen una vocación de reindustrializar el país para que pueda seguir funcionando este modelo de crecimiento con inclusión social. Yo hablando en confianza acá con los empresarios, todos me dijeron que el tema de inflación de 40 que tratan de instalar es un verso, me lo dijeron ellos que venden sus productos y dicen nosotros no hemos tenido esos aumentos de precios, entonces ¿dónde está eso? No está en ningún lado. Es un eslogan que tiene la oposición y los medios opositores para generar un clima que están tratando de generar todo el año, en enero, después con lo de los buitres. Algunos están hablando de derogación serial de leyes en beneficio. En general son en beneficio de la gente, como es el caso de toda la batería de leyes, de defensa del consumidor y de las pequeñas empresas, mal llamada ley de abastecimiento, porque la ley de abastecimiento en la Argentina hace 30 años, o sea que ese no era el problema, de hecho con la ley de abastecimiento estrictamente se bajaron las penas y se hizo una ley más moderna y se dejó la que había. Ahora lo que se agregó, eso no es nuevo, lo que se agregó fueron dos leyes de defensa al consumidor y defensa a las pequeñas industrias contra los abusos, o de empresarios concentrados que, como hemos visto acá, han dicho que se abusan con los precios, con el abastecimiento contra ellos o contra los consumidores. No nos engañemos, si algún candidato está en contra de los consumidores y en contra de las pequeñas empresas, que lo diga. Si simplemente es un eslogan, bueno, yo planteé que esta idea de que la inflación es 40, que quieren plantear, y que eso es por el gasto público y por la emisión, la verdad, lo que yo les decía, es que ese es un clima que quieren armar para generar, como lo trataron de hacer, una situación de desánimo entre los argentinos, que todo está mal, que es culpa del gobierno, bueno, eso ya lo conocemos. Pero se agrega algo para la industria, que era lo que planteaba. Que en general, cuando vienen con la cosa de que hay mucho gasto y de que está descontrolado el gasto, viene el ajuste. Y lo primero que cae, lo primero, incluso a veces antes que los planes sociales, son todos los programas del gobierno de estímulo a la producción y al consumo. Eso es lo primero que cae porque lo suelen llamar subsidios. Entonces, la verdad es que hay que desenmascarar un poco estas ideas, sobre todo ante el público de industriales, que en el fuero íntimo, y les pido que les consulten, pero en el fuero íntimo están de acuerdo con esto que estoy diciendo. Ni que la inflación es 40, ni que hay un descontrol del gasto. Mostré, por ejemplo, un índice llamado Índice Congreso, que es un índice de la oposición. Creo que son cinco diputados de la oposición, que lo que dicen es que promedian todos los demás índices de consultoras privadas. Uno agarra a los consultoras privadas y toma el promedio y da menos que lo que dicen ellos. O sea, sería un prodigio aritmético, un invento argentino, matemático, donde un promedio da más que la suma de las partes. Y el segundo punto que planteaba, porque lo tomé en el diario La Nación, por eso fui con eso como fuente, simplemente porque sé que el diario La Nación está bastante enfrentada en estos temas. Lo que les mostré es que lo que decía, una nota de ayer, decía, lee la desaceleración de los precios en todos los índices privados, y entonces decían que eran seis y ahora son dos, y este mes menos que dos. La Nación